Con mucha energía dio inicio el concierto de Martin Garrys. Los ánimos de cientos de salvadoreños se percibieron desde el inicio y las expectativas eran grandes incluso antes de entrar. Yo espero bastante, vengo con las expectativas bien altas, espero que dure más de lo deseado y que explote todo. Es un artista a nivel mundial que es un top y que venga por estos rumbos impresionado la verdad y no podíamos dejar pasar la oportunidad. Igual, impresionada, emocionada, yo no sé, yo dije, me voy, o sea, yo le dije, mira, nos tenemos que ir porque, o sea, no tenemos que dejar pasar la oportunidad porque son cosas que, pues, acá en nuestro país no mucho, ¿verdad? Alzando sus teléfonos para captar el momento, todos cantaban al ritmo de sus grandes éxitos como Animals, Together, Forever, entre otros. La apertura del evento estuvo a cargo de artistas salvadoreños como Rita Boni. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!